¡Hola a todos! Gracias por acompañarnos en nuestro canal encontrarán contenido sobre gallinas, pavos y más. Y también vendemos gallinas y pavos estamos en Miami, Florida, y hacemos envíos a todo el mundo. Suscríbanse y den like, su apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creciendo y compartiendo contenido valioso. En las tranquilas colinas de un pequeño pueblo, María se encontraba en una encrucijada en su vida. Después de años de trabajar en un empleo que apenas cubría sus gastos básicos, María anhelaba una vida más próspera y significativa. Un día, mientras ojeaba una revista de agricultura en su hogar, se topó con un artículo sobre la cría de gallinas ponedoras como una idea de negocio prometedora. Intrigada por la idea, María comenzó a investigar más a fondo. Descubrió que criar gallinas ponedoras no solo era una actividad lucrativa, sino que también podía ser realizada desde la comodidad de su propio hogar. Con una inversión inicial mínima y un espacio relativamente pequeño requerido, María vio en esto la oportunidad perfecta para dar un giro a su vida. Empoderada por su nuevo sueño, María decidió comenzar con 30 gallinas ponedoras. Esta cantidad le pareció manejable y le permitiría aprender las cuerdas del negocio antes de expandirse más adelante. Con la orientación de agricultores locales y un plan de negocio sólido en mente, María se embarcó en su emocionante viaje hacia la independencia financiera. En un mundo donde la rutina laboral a menudo dicta nuestros horarios y compromisos, la búsqueda de libertad y flexibilidad se ha convertido en un anhelo común para muchos. María, una mujer emprendedora y decidida, encontró en la cría de gallinas ponedoras una oportunidad para romper con las cadenas de la rutina y tomar las riendas de su propio destino. Para María, la idea de trabajar desde casa no solo representaba la comodidad de evitar los desplazamientos diarios y las limitaciones del horario de oficina, sino que también simbolizaba una libertad más profunda, la libertad de controlar su tiempo y sus decisiones. Con una inversión inicial en 30 gallinas ponedoras, María se embarcó en un viaje hacia la independencia laboral y la realización personal. La cría de gallinas ponedoras ofrecía a María la libertad de establecer su propio horario de trabajo. Ya no estaría sujeta a los mandatos de un jefe o a las restricciones de un calendario laboral preestablecido. En cambio, tendría la flexibilidad de organizar su día según sus propias necesidades y prioridades. Podía dedicar tiempo a cuidar de sus gallinas, recolectar huevos y administrar su negocio, todo ello sin tener que sacrificar su vida personal o renunciar a momentos importantes con su familia. Además de la libertad de tiempo, la cría de gallinas ponedoras también le ofrecía a María la flexibilidad de trabajar desde cualquier lugar. Ya no estaría confinada a un escritorio o a un entorno de oficina. En cambio, podría realizar sus tareas desde la comodidad de su hogar o incluso mientras viajaba. Esta flexibilidad le permitiría adaptarse a las diferentes circunstancias de la vida, ya sea atendiendo a las necesidades de sus gallinas, cuidando de su familia o disfrutando de un merecido descanso. Pero más allá de la libertad y la flexibilidad práctica que ofrecía la cría de gallinas ponedoras, María también encontró una sensación de libertad emocional y empoderamiento. Al convertirse en su propia jefa y tomar decisiones independientes sobre su negocio, experimentó una renovada sensación de control sobre su vida y su futuro. Ya no estaba limitada por las políticas corporativas o las expectativas de otros, en su lugar, tenía la capacidad de dar forma a su destino según sus propios deseos y aspiraciones. Para María, la cría de gallinas ponedoras no sólo representaba una fuente de ingresos, sino también un símbolo de autonomía y autodeterminación. Se convirtió en la arquitecta de su propio destino, construyendo un camino hacia una vida más satisfactoria y significativa. A través de su negocio avícola, encontró una nueva forma de expresar su creatividad, explorar sus intereses y contribuir al bienestar de su familia y comunidad. Para María, la decisión de criar gallinas ponedoras no fue simplemente una cuestión de negocio, fue un paso audaz hacia el empoderamiento personal y el autodescubrimiento. La idea de convertirse en una empresaria exitosa y dejar su propio legado la inspiraba con una mezcla de emoción y determinación. A través de este viaje emprendedor, María se embarcó en una travesía de crecimiento personal, aprendizaje y realización. Criar gallinas ponedoras no sólo representaba una oportunidad para María de generar ingresos, era una vía para expresar su creatividad, explorar sus habilidades empresariales y dejar una marca en el mundo. La idea de ser dueña de su propio negocio y construir algo desde cero la llenaba de un sentido de propósito y significado. Se comprometió a trabajar incansablemente para convertir su visión en realidad y crear un legado que perdurara más allá de su propia vida. Para María, el emprendimiento era más que una actividad económica, era una forma de vida. Se sumergió por completo en el mundo del negocio avícola, absorbiendo todo el conocimiento y la experiencia que pudo obtener. A través de la investigación, la capacitación y la orientación de expertos en la industria, adquirió las habilidades y el conocimiento necesarios para tener éxito en su nueva empresa. La idea de ser una empresaria exitosa y crear su propio legado no sólo la motivaba, sino que también la desafiaba a superar sus propias limitaciones y dudas. María se enfrentó a obstáculos y contratiempos en el camino, pero en cada desafío encontró una oportunidad para crecer y fortalecer su determinación. Se negó a dejarse intimidar por el miedo al fracaso o las críticas de los demás, en cambio, se aferró a su visión con una determinación inquebrantable. Uno de los aspectos más emocionantes del emprendimiento para María fue la oportunidad de dejar su propio legado. Quería construir algo que trascendiera su propia vida, algo que impactara positivamente en su comunidad y en las generaciones futuras. A través de su negocio avícola, esperaba inspirar a otros a perseguir sus propios sueños y a creer en su capacidad para alcanzar el éxito. Con cada paso que daba en su viaje emprendedor, María se sentía más empoderada y segura de sí misma. Se convirtió en una líder en su comunidad, una voz de inspiración y orientación para aquellos que buscaban seguir sus pasos. A medida que su negocio avícola crecía y prosperaba, María se sentía cada vez más orgullosa de lo que había logrado y emocionada por lo que el futuro le deparaba. Para María, la idea de trabajar con animales y estar más en contacto con la naturaleza representaba una oportunidad única para reconectar con algo que había estado ausente en su vida urbana anterior. La cría de gallinas ponedoras no solo sería un negocio rentable, sino también una forma de conectarse con el ciclo de la vida de una manera significativa y gratificante. La vida en la ciudad había dejado a María anhelando un sentido de conexión más profundo con el mundo natural. A pesar de estar rodeada de tecnología y comodidades modernas, siempre había sentido un vacío en su corazón, una sensación de desconexión con la tierra y sus ciclos naturales. La cría de gallinas ponedoras ofrecía la oportunidad perfecta para llenar ese vacío y encontrar un nuevo propósito en su vida. La primera vez que María entró en el corral con sus gallinas ponedoras, sintió una oleada de emoción y asombro. Observar a las aves picoteando en el suelo, escuchar el suave cacareo mientras ponían huevos y sentir la tierra bajo sus pies le recordaba la belleza y la simplicidad de la vida en su forma más pura. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente viva y en armonía con el mundo que la rodeaba. La cría de gallinas ponedoras no sólo ofrecía a María una forma de ganarse la vida, era una experiencia transformadora que la conectaba con la naturaleza de una manera profunda y significativa. A medida que trabajaba en su granja, cultivaba un sentido de respeto y aprecio por la vida en todas sus formas. Cada huevo que recolectaba, cada gallina que cuidaba, era un recordatorio de la belleza y la fragilidad de la vida y de su papel como guardianes de la tierra.